Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Meri y en el vídeo de hoy nos vamos a Zara Home a ver las novedades para nuestro hogar. Sobre todo si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Por si a alguien le interesa, este Zara Home es el que está en el centro comercial de San Cugat. Así que prepararos un café o vuestra bebida favorita y poneros cómodos que empezamos. Tenemos esta vajilla irregular que está disponible en diferentes tamaños y en tonos verdes y naranjas. El plato grande cuesta 9,99€. Como veis hay diferentes diseños con dibujos de flores. Y el plato pequeñito es este de aquí y cuesta 6,99€. Para las cenas en las noches de verano al aire libre, este artículo es muy interesante. Es como una tapa mosquitera que cuesta 19,99€. Tiene como una red para tapar los platos y evitar insectos. Mirad esta colección de cristal en color verde, qué bonita es. Esta jarrita para el agua, para zumo, en refrescos, lo que queramos por 19,99€. Y a conjunto tenemos varias cosas, como por ejemplo los vasos que me parecen preciosos. Cada uno cuesta 5,99€. También tenemos este cuenquito que lo podemos utilizar para poner aperitivos o alguna salsa o lo que sea por 5,99€ también. Esta jarrita del mismo estilo para leche, zumo o alguna salsa por 9,99€. Y este otro modelo un poco diferente pero para los mismos usos por 11,99€. De decoración tenemos estas figuras. Esta es una pera por 12,99€. Es de cerámica. Y también tenemos la manzana. Aquí están puestas en una mesa pero podemos utilizarlas para decorar una estantería o lo que queramos. De la misma colección tenemos la ensaladera que pesaba bastante. Se ve de buena calidad. 17,99€ en el mismo tono de verde que me parece precioso. Estas servilletas de cuadros que vienen en pack de 2 en tonos así blancos y amarillos. El pack de 2 sale a 7,99€ y también tenemos el mantel a conjunto. No os puedo decir el precio del mantel porque estuve mirando y no lo encontré. Seguimos con estas bandejas tan bonitas en forma de pera pero aquí encima tenemos este cuchillo para untar la mantequilla por 7,99€. Y estas bandejas de mimbre en forma de pera me parecen súper originales, muy bonitas con detalles en tonos verdes. Y están en dos tamaños. Una más grande que la otra. La pequeña cuesta 22,99€ y la grande 29,99€. También he visto estas botellas que van todas forradas en fibras naturales y lo que más me ha gustado es que tienen el tapón atado a la botella. Esta cuesta 25,99€. Como veis son botellas de cristal que vienen con su tapón con una cuerdecita para que no se pierda. Y esta por ejemplo más estrecha también de cristal cuesta 19,99€. También es una forma de que el cristal quede más protegido. Seguimos por aquí con este pack de 4 cucharas de postre. El pack de 4 sale a 15,99€ y también tenemos el pack de 4 tenedores de postre. Y aquí al lado un pack de salero y pimentero de cristal chiquititos en forma de pera y de manzana. El pack sale a 11,99€. Mirad aquí están fuera de la caja, son monísimos y como veis tienen debajo un tapón transparente para poderlos llenar. También tenemos esta aceitera de cristal con fibras naturales. Parece que es antigoteo, sale a 15,99€. Y que más por aquí, esta jarrita con el asa en color verde que es preciosa. No se me recuerda así como a una calabaza, por lo menos tiene la forma. Y sale a 7,99€. Es pequeñita pero creo que es ideal por ejemplo para la leche. La verdad es que Zara Home tiene, no os podéis imaginar, la cantidad de vajilla, platos bonitos, tazas bonitas, vasos, jarras, de todo. Yo os intento hacer tomas así generales y enseñaros un poco lo más nuevo. Pero de verdad que es una tienda para venir y echar un vistazo porque tienen muchísimas cosas preciosas. Y es muy difícil que os lo pueda enseñar todo en un solo vídeo. Mirad este azucarero de cristal súper fino por 12,99€ que te viene con la tapa y la cucharita también. ¿Qué más? Del mismo estilo de cristal tenemos el botecito para la miel con la cucharita o el palito para la miel justo integrado en la tapa. Este sale a 12,99€. También está con el pincel para el aceite, para poner aceite en una sartén o en las tostadas y dosificar un poco la cantidad. Y para la miel también tienen este otro modelo que es todo absolutamente de cristal con la tapa. Tiene una abejita arriba en la tapa y este sale a 15,99€. Seguimos con esta otra colección en color así como azul y marrón. Esto es para los huevos por 3,99€. Después mirad esta taza lo preciosa que es. Es muy sencilla pero es súper bonita con el interior en este otro color que resalta. Viene con el platito y el conjunto de taza con plato sale a 9,99€. La verdad es que el conjunto está muy bien para el café con leche e incluso para hacer un regalo. Mirad lo bonito que es. Fijaos que el color también cambia mucho cuando le da la luz. La taza para espresso también es monísima y el precio 4,99€. Es una taza pequeñita y a conjunto tenemos la jarrita de la leche del mismo modelo por 9,99€. Una de las cosas que más me han gustado es esta bandeja para aperitivos. Tiene la base de madera y los tres cuenquitos de cristal por 25,99€. Y este conjunto que también está muy bien por 29,99€ tenemos para el aceite, el vinagre y también para la sal y la pimienta. Todo de cristal con la base de madera. Por aquí tenemos cositas que están muy bien para hacer un regalo. Por ejemplo este set de cucharitas de postre o cucharitas de helado por 15,99€ que son de cristal y en diferentes colores. Este otro modelo, cucharitas de té para el té o para el café de cristal y de diferentes colores. El set sale a 15,99€. Y estas otras también son una monada, son de frutas, cucharitas de cristal con el muñequito de la fruta. Y el pack sale a 17,99€. Y por supuesto también tenemos las pajitas de cristal que yo las utilizo mucho, no tengo estas pero tengo pajitas de cristal transparentes. Estas son de colores, vienen 6 unidades y el pack de 6 sale a 12,99€. Lo mejor de estas pajitas es que son reutilizables y se pueden lavar en el lavavajillas. Estos vasos me han encantado, creo que son muy muy bonitos. Salen a 7,99€ cada uno y mirad lo que os digo, yo creo que se pueden utilizar también como portabelas. De novedades de baño tenemos este dispensador de jabón por 12,99 de Cristal. En tono azul con el vasito a conjunto por 5,99€ para los cepillos de dientes o lo que queramos. Y también a conjunto la bandeja para la pastilla de jabón por 7,99€ que la verdad es que pesaba un montón. De toallas tenemos un montón pero estas que están así como novedad en tonos azules y verdes. Por ejemplo esta, mirad lo bonita que es, está la toalla de manos por 9,99€. Esta un poco más grande es la toalla de la ducha por 19,99€ de 50,80€. Y también tenemos la toalla de la cara que es esta de aquí, mucho más pequeña. Y el precio es de 4,99€. En los mismos tonos tenemos este vasito de cerámica por 7,99€ y el platito a conjunto para poner la pastilla de jabón o lo que queramos también por 7,99€. Mirad este cepillo de madera, lo bonito que es, sale a 29,99€ y es para podernos frotar la espalda en la ducha para que podamos llegar bien. Además tiene un agujero en el mango para poderlo colgar. Para las durezas de los pies está la piedra pómez, la verdad es que es una piedra pómez muy bonita, como todo lo que tienen en zarajón. Y su precio es de 12,99€. También he visto estos cepillitos para el cuero cabelludo que tienen las púas de silicona. De hecho yo tengo uno que no es tan bonito, el mío es todo de silicona. Y este sale a 12,99€. Tiene la base de madera y este tipo de cepillos van genial para ponerte el champú en la cabeza o para hacerte masajes en el cuero cabelludo. Y bueno, este peine en forma de pez por 12,99€ que la verdad es que me ha gustado mucho porque me ha parecido muy original y os lo tenía que enseñar. De zapatillas de estar por casa he visto estas que me han encantado, no solo por lo bonitas que son, sino también porque tienen pinta de ser muy cómodas, muy blanditas. Mirad la suela, lo gruesita que es. Y bueno, hay de diferentes números. Este es el 36, pero hay más. Y el precio es de 19,99€. Además no pesan nada, ya os digo que tienen que ser muy cómodas. Con un toque de color tenemos estos maceteros que están en tres tamaños diferentes. Este es el pequeño que sale a 17,99€. Y después tenemos este, por ejemplo, que es el más grande de todos, que pesaba bastante y no podía girarlo para mirar el precio. Y el mediano. Zara Home siempre está sacando velas nuevas, como por ejemplo esta, que sale a 25,99€. Es una vela aromática con tapa de 500 gramos, es bastante grande. Y también tenemos la fragancia para el hogar, que el precio creo que estaba en la etiqueta de atrás. Sí, ahí lo tenemos, 17,99€. También del mismo modelo tenemos disponible el ambientador de varillas, que mirad lo bonito y fino que es. Lo tenemos en dos tamaños. Este es el pequeño, que no es tan pequeño porque es de 200ml y sale a 27,99€. Y el grande, que creo que es de 375ml. También tenemos estas otras velas aromáticas, en vaso de cristal, más sencillas. Tenemos todas estas fragancias. Esta es de tabaco y miel, que sale a 15,99€. La verdad es que huele muy bien, pero bueno, tenemos todas estas fragancias de aquí. Y son de 200 gramos. Zara Home es conocido por sus fragancias para el hogar, por supuesto. Y siempre está sacando nuevas fragancias. En este caso ha sacado 4 fragancias nuevas. Son aromas bastante florales. La verdad es que hay unos que me gustan más que otros, pero la verdad es que estos todos huelen bastante bien. Y como siempre hacen el jabón de manos, tanto de manos como de cuerpo, que aquí lo veis. También hacen vela aromática, ambientador de varillas y también fragancia para el hogar en formato de spray. Aquí os enseño un poquito los precios para que los veáis, los tamaños, todo. Este es de 100ml, sale a 15,99€. Este es el spray. Y de todas las fragancias, esta es la que me ha gustado más, la de Aqua Bergamota. Porque es un olor dulce, pero con un toque cítrico que la verdad me ha gustado bastante. Si no he contado mal, creo que son 5 fragancias nuevas. Esta también de orquídea. Y bueno, lo que os digo, de cada fragancia tenemos el formato de vela, ambientador de varillas, gel de baño y de manos y spray para el hogar. Lo malo de estas fragancias es que si te gusta una, como son ediciones limitadas, luego normalmente no las vuelven a traer. Mirad este conjunto de libros con la figurita encima. La figura cuesta 7,99€ y luego tenemos este cuaderno de dibujo que creo que las páginas son en blanco para pintar o escribir. Sale a 29,99€. Y este pedazo de libro de Dior que no sé si está a la venta o es decorativo, no tengo ni idea. Yo no he visto el precio por ningún lado, pero es precioso para ponerlo así tumbado y decorar. Bueno, son libros decorativos y ya os digo, no vi el precio por ningún lado, así que me imagino que sí que estará a la venta. Pero me ha gustado mucho el conjuntito así que han hecho con los dos libros y la figura de cerámica. De todas formas, si no la figura de almeja la podemos utilizar para poner pendientes o los anillos cuando los vamos a dormir en la mesita de noche o alguna cosa así. También tenemos estos jarrones de cristal en formas irregulares que me parecen muy elegantes y originales. Y esta lámpara que es espectacular, es de cristal y es bastante grande. Sale a 100€, es un poquito cara, pero ya os digo que no sé si se aprecia en el vídeo lo grande que es. Este otro modelo de jarrón en cristal ahumado me ha gustado un montón. Este no tenía precio, no sé por qué. Y bueno, como veis hay dos modelos diferentes, este más bajito y el del fondo que es un poco más alto y estrecho. Este sale a 29,99. Esta lámpara es otra de las cosas que más me han gustado. Es bastante grande también, pero lo malo es que no tenía el precio por ninguna parte. Ahí tenéis las medidas, 43x43x52. Y esta otra lámpara blanca, un poco más moderna por el diseño, tiene que haber gustos para todo. Y esta sí que tiene precio, sale a 39,99. Estas velas, creo que no las había visto antes, son enormes. Esta es bastante grande, pero hay una todavía más grande. Es de 600 gramos. Y no sé si veis la mecha, lo grande que es. Esta sale a 39,99. Detrás hay una más grande todavía. Y bueno, hay en dos tonos de madera. Pero mirad la mecha, lo gruesa que es. Por aquí tenemos estas cajas con molde de ladrillo, que es un estilo más rústico. Y a mí la verdad es que, aunque es un estilo muy diferente al mío, me encanta. Sale a 19,99. Y las podemos utilizar para guardar cosas o simplemente para decorar. Marcos de fotos en colores neutros. Me parecen preciosos. Zara Home es muy de plateado y dorado, pero la verdad es que estos tonos me encantan. Este sale a 7,99, que es el pequeño de 13 por 18. Y después hay uno un poco más grande. Mirad este jarrón que original, a la hora de cogerlo, pensaba que iba a pesar más. Pero fijaos, es todo de fibras naturales. No pesa nada, no se rompe, se puede caer. Es genial para casas donde hayan niños que a lo mejor lo tocan todo. Y bueno, con este jarrón no hay peligro de que se rompa y que los niños se hagan daño. Sale a 15,99 y lo tenéis en diferentes tamaños. Estas velas también son de nueva colección. Es una vela de 275 miligramos. Sale a 19,99 y son velas aromáticas. Esta también es un poco más pequeña. Y sale a 21,99. La verdad es que no sé por qué esta es más cara, si es más pequeña. Y a conjunto tenemos el ambientador de varillas, que mirad lo bonito que es. Me parece súper bonito con este recipiente, igual que la vela, a rayas azules y blancas. Por aquí tenemos fundas de almohada. Me quedé con las ganas de preguntar cuál es este relleno, porque tiene una pinta de ser comodísimo. Muy blandito, esto es muy personal, pero a mí me gustan así las almohadas. Y tenemos disponible la sabana encimera del mismo modelo, para cama de 150 a 160 por 19,99. Y ahora os enseño un poquito las rebajas en ropa de cama, porque la verdad es que creo que vale la pena aprovechar las rebajas en Zara Home para comprar ropa de cama a buen precio. Porque creo que es de muy buena calidad. Y una cosa que me fascina de esta tienda, y eso que no tengo niños, es la sección infantil. Y es que tienen unas cosas tan bonitas que no me podía ir sin enseñároslas. Además de que quizás muchas de vosotras tenéis niños y os interesa. O a lo mejor tenéis que hacer un regalo, pues con algo de aquí acertáis seguro. Mirad qué zapatillas, bueno, son una monada, salen a 15,99. En la etiqueta pone que son para dos años. Y a mí la verdad me han encantado. También para un lavabo infantil tenemos este dispensador de jabón con dibujitos de Mickey Mouse por 15,99 de colorines. Y también el vasito para los cepillos de dientes a conjunto. Y este otro modelo del principito también con el vasito a juego. Este tiene dos compartimentos, uno para poner en un lado el cepillito de dientes y en el otro lado la pasta. El dispensador sale a 12,99 y el vasito a 9,99. Y bueno, esto de aquí, ¿qué es esta fantasía por favor? Una cafetera de madera. Es que me encanta, no le falta detalle. Mirad, el brazo del café, luego tiene el vasito este del café con la tapa para llevar, la taza, todos los botones. Bueno, no me digáis que no es bonita, que no está bien hecha. Sale a 29,99. No me parece nada cara, la verdad, para lo que es y para lo bien hecha que está y lo bonita que es. Y por supuesto también tenemos la tostadora a juego de madera con sus tostadas y todo. Todo es de madera, también me parece que es muy muy bonita y la tostadora sale a 25,99. Estoy segura de que a mí me habría encantado tener esto cuando era pequeña. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Zara Home, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar y sobre todo que hayáis pasado un rato entretenido. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!